¡Ay, qué mala soy! ¿Se tiene que ver todo bien? A ver, iré aquí. A ver, bueno, inclina más, para que se vea bien el... Eso es. Y ahora mira, acércate, se vea los de César. Eso que has hecho es una gitanada. ¿Qué es así? Sí, es para que se vea así. A ver, ¿qué más? Ay, espera. Qué mala... Oye, que no me muevas. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Los adoptadores. ¿Qué os da gozo? Uff, qué sabe. Tienes las instrucciones. En su paquete. ¿Tienes reso en las tines? todo sobre Mac vale, corta es momento de abrir